Fue un año difícil y lo sigue siendo, pero hay que ponerle cuerpo, fe y esperanza a las acciones que uno realiza y la verdad que hoy por hoy estoy contento por todo lo que personalmente hice durante todo el 2020 estuvimos quizás adelantados en ese final del 2019 cuando con Jorge Rojas nos juntamos y empezamos a armar el nuevo disco y armamos más de 18 canciones que fueron grabadas en estudio de grabación y a su vez proyectadas audiovisualmente en el teatro de Quilay y con ese material audiovisual se fue trabajando todo el año en las plataformas digitales, en mi canal de YouTube y Freddy, hoy te puedo decir que más de 350.000 difusiones, para mí no es poco, entre todas las plataformas y eso es donde quizás se generó mucho trabajo en el 2020 y yo lo necesitaba ese trabajo traté de enfocar mi cabeza en eso y ahora cuando las puertitas abrieron un poco ya empezar a producir que es lo que me gusta, eventos y lugares donde podamos cantar, las fiestas patronales, las fiestas ya volverán, los festivales y por lo pronto queda la producción independiente que nos anima más para el encuentro con los músicos y con la gente y dónde va a tener lugar, por ejemplo, esta producción independiente que estás trabajando porque vienen una serie de viernes con muy buenos artistas, en un lugar soñado, con un sonido que seguramente va a ser descoyante sí, me gustó ese término, lo voy a implementar más seguido va a ser en Paradiso Puerto, que es un lugar que está en las terrazas de un edificio desde ese cuarto piso se ve todo el muelle, todo el antiguo puerto de Santa Fe se ve hasta el río Paraná, lo lejos, en ese cuarto piso el escenario está armado técnicamente por un ingeniero donde los vientos por ahí al cuarto piso son más fuertes que abajo y está armado especialmente para eso es un lugar que se dedicaba a hacer cine al aire libre y hoy nos dio la oportunidad de poder hacer encuentros folclóricos y esta noche comenzamos, esta noche viernes 5 ahí en Paradiso Puerto como quien va al casino de Santa Fe allí lo van a encontrar, van a ver los carteles para poder llegar a ese lugar nuevo y con la esperanza de que llegue la presentación de mi disco en la segunda peña, que va a ser el viernes 12 y así seguiremos durante todo el mes de febrero obviamente con los protocolos de Vido con mesas de hasta 6 personas mesas de 2, mesas de 4 con la separación que estos tiempos ameritan y bueno, metiéndole el pecho para poder enfrentar este momento la gente donde puede conseguir una entrada digo, hoy estamos muy sobre la hora pero la presentación del viernes 12, tu disco mi disco, si, el viernes 12 vamos a estar ahí presentando mi disco en Paradiso Puerto con la gente de SP, de Show One vamos a estar ahí trabajando este evento que la gente puede adquirir las entradas a través de la aplicación de Paradiso Puerto se baja la aplicación a su teléfono Paradiso Puerto y ahí puede acceder a otra plataforma que es EvetDrive que ahí se adquieren las entradas el que no puede hacer ese todo, ese tipo de cosas que por ahí son medias engorrosas espera el día ese y va a poder sacar a la entrada en la puerta todo por protocolo tiene que ser nombre, apellido, DNI de todo el mundo que entra y por eso incentivo a la gente a que se baje la aplicación de Paradiso Puerto simple, en Play Store lo baja Paradiso Puerto por mercado pago, por alguna de esas aplicaciones por pago fácil, por lo que sea, rapi pago se puede hacer hasta depósitos bueno ahí está una serie de opciones en lugares soñados que artistas vamos a tener a lo largo de febrero mencionaste lo tuyo desde el 12 si, hoy está Karen Folclore una joven cantora de Santa Fe y sabés la novedad de la peña que es una guitarreada es una guitarreada en donde la gente se puede llevar su guitarra de la casa y puede guitarrear en la mesa después de que el artista principal haya cantado y quien quiera va a poder subir al escenario a cantar después de la actuación del artista principal que bueno eso lo sacamos de una metodología que usa la peña en Salta la casona del molino en donde todas las mesitas tienen su guitarra en realidad cada habitación tiene su artista exacto, cada habitación tiene su artista su mesa y me gustó implementar eso nos gustó con los chicos de la producción y vamos a ver esta noche la obra de la verdad a ver como funciona y también a su vez decirte que bueno el 12 voy a estar yo el 19 el Valera Urdimbre va a hacer una obra el Valera Urdimbre junto a Rodrigo González y vamos a un artista de allá de Santa Fe y vamos a ver la posibilidad de que estén presentes los caldenes de la Pampa que andan de paso y el 26 la frutillita del postre que se confirmó hace unos días en la presentación del Indio Lucio Rojas en la peña con su último disco Soy del Monte y bueno feliz por eso porque nunca me imaginé que ya el primer mes íbamos a poder concretar la actuación de un artista como el Indio que bueno lo que decís y el formato este donde los artistas también después van a poder expresarse después del show central porque hay tantos valores mirá hoy le invité a un amigo que cuando le conté que ibas a venir a la radio siente mucha admiración por vos y le digo venía tocar un tema con el Freire digo no no puedo tengo el comercio que no lo puedo cerrar pero hay tantos con ganas de mostrarse que hace una vidriera por ahí una puerta que se abra no para grandes espectáculos pero con ganas de mostrar esas impresiones artistas que vos sos consciente de lo que significa para muchos que ensayan constantemente o abrazan esa guitarra con pasión y después no hay escenarios no hay muchos escenarios no hay escenarios y esta posibilidad es única quizás no hago bien en contar pero cuando lo natural es natural es bueno decirlo porque acá hicimos una cooperativa entre la gente del bar entre la gente del sonido y nosotros que hacemos la producción artística y eso nos permite poder ofrecerle a los músicos la posibilidad de que vendan entradas la posibilidad de que un porcentaje de esas entradas queden directamente para ellos me parece que es el momento que amerita tomar ese tipo de decisiones ¿no? un equipamiento como el de Jowon o la empresa que sea de sonido es a veces impagable bueno, si lo costoso se une al músico si eso costoso se une al músico y a la barra se puede generar algo muy lindo y es lo que está pasando acá que ojalá, ojalá, ojalá que sea para el bien de todos y que podamos generar al menos ese lugar de esparcimiento que no pudimos tener durante el año pasado mi cantar sale del alma al entonar una canción es un mar de sentimientos que revelan lo que son es viajar al universo donde habita la emoción y sentir en cada nota como late el corazón mi cantar sabe de amor es de tristeza y soledad siempre suele dar alivio si se tiene algún pensar como huellas en la arena que al final se han de borrar es así como las penas poco a poco se nos van si uno se pone a cantar voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que son al amor, a la esperanza, a la vida y al dolor al soltar mi voz al viento voy diciendo lo que soy